Esta es la silla de la marja, no puedes cuidarse con palabras, la mano es el calor, que recorre en su bebé y cuando se mueva en tus manos, es el silencio. Esta es la convicción, la música y la música, todo lo que solo algunos pueden bailar. Ah, la magia está en la mirada, en una profunda respiración, la magia está clara a las raíces de la panza mamá, y el poder reside en quien se escapa de ver. La magia está en la mirada, la magia está en todo, pero no todo lo sabe. Por cambio, un menú es el que está feliz, con la energía de un árbol del agua que te ha arroyo. Es una gracia sin el que se une para ser, acariciada, maya y verás, La nada, el vacío de un todo, tan inmenso y sagrado, es la magia. La magia está en la mirada, en una profunda respiración, la magia está clara a las raíces de la panza mamá, Porque el poder reside en quien se escapa de ver.